¿Qué estás haciendo hijo? Dibujando ¿Qué estás dibujando? Un muñequito ¿Cómo se llama el muñeco? Miquelino ¿Cómo? Miquelino ¿Y ese de dónde es? De unos muñequitos que se llaman compadretes De los compadretes A ver ¿Ya se descargó tu tableta? Sí A ver, déjame checarlo Este que es el Miquelino No se alcanza a distinguir mucho Ahí A ver ¿Y lo hiciste tú solito hijo? Sí A ver A ver Miquelino Miquelino Ay, qué bárbaro Dibujas bien bonito ¿Y este de dónde es? De los compadretes Ajá ¿No quieres invitar a tus amigos a que dibujen? Sí A ver, diles Que, ¿cómo se llama? Que dibujen, este, ¿cómo se llama? Que dibujen igual que yo de bonito Y que, ¿cómo se llama? Y que ya estén preparados para todo lo que venga Y que, y que elijan, este, ¿cómo se llama? Y que elijan lo mejor que quieren hacer cuando sean adultos ¿Qué quieres estudiar hijo? Diseñador gráfico Diseñador gráfico ¿Y tú cómo ves el trabajo que estás haciendo? ¿Te gusta? Sí Pues la verdad es que está muy bonito, ¿eh? Miquelino Ah, qué bárbaro ¿Cuánto te tardaste en hacerlo? Como Pues Como Unas Veinte minutos más o menos Treinta minutos Como veinte minutos treinta en dibujarlo Pues les enseño este dibujo que hizo mi hijo Tiene ocho años Y la verdad es que Le salió muy bonito Este es el original Y ese es el que hizo él Tiene ocho años, ve en tercero de primaria Y pues la verdad Yo le deseo lo mejor Que Diosito lo ilumine Para que él pueda lograr sus sueños, ¿verdad? Y pues igual Padres de familia Impulsen a sus niños Para que hagan lo que les gusta Que disfruten su niñez Y la verdad es que para mí es maravilloso Ver que mi hijo Este Pues resalta sus deseos, ¿no? A través de De algo positivo Principalmente Le agrada el dibujo Quiere ser diseñador gráfico Y pues para mí es bueno Principalmente que tenga Una ideología positiva Que se guíe por el bien Y así debemos de De impulsar a nuestros hijos A que hagan las cosas Lo que deseen En lo que deseen Lo que les guste Pero que siempre y cuando Sea positivo, ¿no? Para ellos Y pues para la sociedad A final de cuentas, ¿no? Si creamos un niño Que tiene buenos pensamientos Vamos a crear un buen ser humano Un buen ciudadano Para mi punto de vista Y Pues gracias a Dios Que me permite ver las cosas Que mi hijo hace Gracias a Dios Que me permite ver Las cosas que mi hijo hace Pues nos despedimos Que tengan un excelente día Despídete, hijo Adiós Diles que les deseas Una feliz Navidad Les deseo una feliz Navidad Bueno, cuídense jóvenes Y estamos al pendiente Hasta luego Adiós